¡Hola mandaritos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Mandarita Rules. Hoy os voy a enseñar cómo arreglarse en días de verano que hace mucho calor y no queremos que se nos caigan los chorretes. Todavía llevo el pijama puesto, entonces vais a ver que es realmente real, verídico. Será como yo me arreglo hoy en un día de verano. Quedaros a verlo si os interesa. Simplemente pues empiezo. Me voy a echar un poco de agua floral de rosas. Utilizo ahora el Daily Reviving Concentrate de Kiehl's. Es como un aceite que hace revitalizar todo el rostro y la verdad es que me da muchísima hidratación y desde que lo estoy usando noto mucha diferencia. Bueno, este es un aceite. Lo aplico. Un truco de verano o podéis tenerlo todo el año es dejar vuestro contorno de ojos en la nevera. Voy a buscar el mío. Ahora vengo. Estoy aquí. Bueno, me voy a poner mi contorno de ojos fresquito que es uno de la vera con Q10 que lo compré en Muller. Estoy utilizando, desde que fui a Londres que me compré el Charlotte Tilbury, el Magic Cream. Es alucinante. A mí me encanta. Es verdad que es una crema un poco cara, pero tiene protección número 15 y es muy hidratante. A mí no me deja la piel para nada reseca y de hecho he notado mucho cambio. Bueno, ya sabéis una de mis reglas que es en verano llevar la cara bien protegida. Llevo aquí pelos sueltos. Normalmente llevo siempre la crema solar, ¿vale? Entonces nos la ponemos. Me pongo un poco de anti-ojeras, ¿de acuerdo? Estoy usando este y me encanta de Criolán. El Cri Greasy Makeup es un maquillaje cremoso. Sirve para maquillaje en general, pero yo lo utilizo simplemente para disimular un poco las ojeras. Vamos a ello. Así, ¿eh? El Beauty Blender lo mojamos un poquito con agua de rasas para que vaya mejor. ¿Qué más? Yo ya paso directamente a aplicarme polvos solares. Brocha, polvos solares que ya conocéis de L'Oreal. Un poco en pómulos. Bueno, un poco casi por toda la cara, ¿de acuerdo? Pasamos a los ojos. En Londres, cuando estuve en el mes de mayo, me compré otra cosa de Charlotte Tilbury, que es el amor absoluto y que simplemente con esto puedes viajar por todo sin tener que cargar nada. Y es el Instant Look in a Palette. Five minutes face on the go, ¿vale? Es una paleta que viene sombras de ojos. Está guarrísimo el espejo, o sea que ni lo miréis. Son sombras de ojos, tres, bronceador, coloretes, iluminador. Yo me pongo simplemente estos dos coloretes, estos dos sombras de ojos y lo hago con el dedo directamente, ¿de acuerdo? Son una sombra de ojos muy clarita. Es simplemente para darle al párpado un poco de claridad, ¿de acuerdo? Y nos lo ponemos también un poco por encima. Después, para dar un poco de luz, utilizo esta que es como si fuera un dorado. Para darle un poco de brillito. Pero nada, un toquecito, ¿eh? Así. ¿Veis? Entonces, en los ojos ya está. ¿Qué más usamos? Uso el también de Charlotte Tilbury. Ya sabéis que soy súper fan de Charlotte. Me compré también el de Classic A Power Pencil. Es un color marrón, muy bonito. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Me marco por dentro. Yo sí que no puedo hacerlo mirándoos a vosotros. ¿Veis? Y ya da una... Abre... Hace el ojo mucho más intenso. Que me quiero marcar un poquito más. Pero nada, un poquito a ras de... De pestañas, ¿de acuerdo? Peinamos hacia arriba. Mira que esta es una canción cursi-cursi. Y la película me parece malísima. No os ofendáis a todos aquellos que os gusta la peli. Pero a mí me parece una peli malísima. Pero la verdad es que Whitney Houston era una maravillosa cantante. Esta canción es verdad que no es nada del otro mundo. Pero me encanta cantarla a todo pulmón con unas amigas. Además, en un viaje que hicimos esta Navidad, la cantábamos en el coche como si se fuera a acabar el mundo. Y de hecho, bueno, pues es nuestra canción de la Navidad 2015-2016. O sea que, bueno, me encanta. ¿Veis? Ya está. Ya tenemos la cara prácticamente hecha. Vamos a hacer... Vamos a definirnos un poco los pómulos. Vamos a utilizar un poco el bronzer, pero nada, poquito, ¿eh? Un poco para definirnos, pero nada. Después vamos a usar estos dos coloretes. Los dos colorecen son Chic y Pop. No, uno se llama Swish y el otro Pop. Este es como un tono más laranjita. ¿Lo veis? Nada, yo me lo aplico solo por encima. Charlotte dice que este es el colorete realmente, lo que llamamos así por todo el pómulo. Y el otro es para hacer Pop. Esto, mirad, es un color buenísimo. Rosita y haces Pop. Aquí. ¿Veis? Como queda rosadísimo y ya está. Repartimos un poco todo. Muchísimo. Esta paleta es un regalazo que se vende online. Os dejaréis en caso abajo el enlace. Voy a usar el Bombastic de Gouche, que es XXL Volumen. Eso sí, sale mucho. Entonces, como sale mucho, yo lo que suelo hacer no es rascar aquí, no hagáis esto, prohibido. Si no, lo que hacéis es el exceso, si en caso os lo dejáis un poco en la mano, ¿vale? Y desde abajo en zigzag. Hidratamos el labio. Es verdad que queda la cara muy brillante, pero yo ya no me pongo nada más porque quiero que la piel respire. Y pensar que en Mallorca hace muchísimo calor y muchísima humedad. Y es verdad que es necesario no ir muy cargada. Entonces lo que haremos será peinarnos y vestirnos. Lo de American Vintage y lo llevo con estos zapatos que son súper cómodos. Como veis, es un look muy sencillo y pues bueno, muy para verano. Espero que os haya gustado. Chao.